Fernando, ¿cómo estás? En este momento nos encontramos con Miriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, para que nos comente cuáles son las expectativas al discurso de Javier Milei ahora en la apertura de sesiones ordinarias. Bueno, Javier Milei no viene en un momento cualquiera, viene después de una dura derrota. Creo que todo el operativo que arma afuera, si se sienta opone un atril, todo eso es sumamente distractivo para ocultar que viene con la cara de la derrota, la derrota que sufrió con el tratamiento de la ley Omnibus, una derrota muy dura que no solamente fue en el recinto, sino que también se construyó y tuvo numerosas manifestaciones en la calle. Y en segundo lugar, que él estuvo aquí hace muy poco, en diciembre, el 10 de diciembre, diciendo que su gobierno iba a ajustar a la casta y ya a menos de tres meses se vio que su plan motosierra, su plan licuadora, es contra las familias trabajadoras, es contra los jubilados y jubiladas. Así que tiene que hacer un poco de magia, ¿no? Por eso tanta parafernalia. Tiene que ocultar que está protegiendo a la casta, que la casta está más feliz que nunca, que la casta económica está más feliz que nunca y que viene con cara de derrota. Bien. Fernando, ya te está escuchando la diputada. Diputada, un placer. Muchísimas gracias por estar allí. Sí. ¿Usted cree que después de esto que usted califica de la manera que lo califica, él llega con el cuerpo vencido, llega entusiasmado por los números económicos que, de acuerdo con lo que dice el gobierno, le han dado bien durante el mes de enero, llega con ánimo de paz, con ánimo de concordancia? ¿Con qué espíritu cree que llega Miley hoy al Congreso? Con el manual del Fondo Monetario. Yo creo que es un títere del Fondo Monetario y está acordado con el FMI todo lo que él piensa hacer. De hecho, él lo dice, yo voy a sobrecumplir con el FMI. Entonces, el plan está escrito, los tarifazos, y no es que lo escribieron ahora, estaba escrito en el acuerdo que firmaron Guzmán, que terminó haciendo aprobar aquí adentro Sergio Massa, y que Miley redobla la apuesta y dice, yo lo voy a sobrecumplir. Pero el plan del FMI está escrito y es un plan de guerra contra el pueblo trabajador. Ahí no hay margen. Es categórico, es favorecer a los de arriba para que una vez más la crisis en la que han sumido los últimos gobiernos a nuestro país sea pagada por el pueblo trabajador. Por eso creo que tanto ataque a artistas, tanta discusión, tanta discriminación y demás, es grave pero distractivo. Es para que no hablemos de lo central, que es la inflación desatada, los tarifazos que vienen, porque ahora vienen los tarifazos enormes en electricidad, en gas, los tarifazos que están ocurriendo, los combustibles. Hoy hubo molinetazos en la ciudad de Buenos Aires porque ya no se puede pagar los pasajes, los pibes que estudian, que vienen de provincia, tienen que tomar un colectivo, un tren se les hace imposible. Entonces creo que Javier Milei tiene ese arte, ¿no? Como el tero. Cacarea en un lado, pero después te pone el huevo en el otro. Bien. Veremos dentro de un rato cómo es la situación. Pero quiero preguntarle lo siguiente. ¿Usted está de acuerdo que el gobierno anterior dejó a la Argentina casi en la ruina? Con 45% de pobres, 10% de indigentes, sin ningún peso en el Banco Central. ¿Cuál sería la forma sin recurrir al crédito para que la Argentina salga? Si está de acuerdo. Perdón, se me cortó un poco la... No, yo le contaba... ¿Me escucha bien ahora? Sobre la situación con el gobierno anterior. Yo, Fernando, estamos teniendo problemas con el retorno nuevamente, pido perdón por la desprolijidad. La desprolijidad, la pregunta de Fernando Niembro fue si estás de acuerdo con los porcentajes de pobreza y algunos otros que dejó el gobierno anterior. Yo fui una férrea opositora al gobierno anterior. Lo habrán visto en los debates presidenciales, donde fuimos los únicos, las únicas del frente de izquierda, en este caso me tocó representarlo a mí, donde nos opusimos y fuimos muy claros en la crítica de Sergio Massa de todo lo que había sido la política económica del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. No, yo soy consciente que si ganó Javier Milei es porque tuvo un fuerte discurso contra la dirigencia tradicional que venía gobernando y que el frente de todos se tiene que hacer cargo del desastre que llevó el país y de la bronca que generó, incluso con muchas de sus políticas, que hoy Javier Milei lo utiliza para atacar al INADI, para atacar a las mujeres en sus derechos. Así que yo soy muy consciente de lo que fue ese gobierno y por eso soy de izquierda y opositora al gobierno del frente de todos, claramente, siempre peleé. Cami, no sé si me escuchas y no traslada de la pregunta, que es el tema del molinetazo, porque hubo muchas, obviamente, complicaciones. Preguntarle si ella se siente quizá culpable o si tiene miedo que algún militante de la izquierda que esté cometiendo un delito vaya a preso, porque lo que hicieron hoy fue un delito. Si ella cree que es un delito, obviamente, saltar los molinetes, más allá, obviamente, que sea algo hasta chistoso para muchos. No, chistoso no es porque el tarifazo no es chistoso. Acá chistoso no es nada, bajo el gobierno de Javier Milei, este ajuste brutal. Si hay algo de lo que no se puede calificar es chistoso, no es chistoso que no mande comida a los comedores escolares, no es chistoso que no se pueda viajar para ir a la facultad. Ahora, si vamos a hablar en términos jurídicos, delito no es, eso lo inventó alguien, seguramente, de las empresas, no es un delito y es una forma de manifestación como tantas otras. Así que no, nadie tendría que ir preso por manifestarse libremente en un país donde muchos y muchas hemos peleado demasiado para defender las libertades democráticas. Miriam, vos estuviste, no te enojes por el tema de chistoso, porque yo creo, efectivamente, que fue algo hasta divertido. Oye, que fue una humorada. Fue una humorada. Si no te gusta chistoso, pues llevamos humorada, algo divertido para ver. Y hasta las propias caras de los... No sé si vos, a vos no te vi las imágenes saltando los molinetes, pero sí vi a amigos míos, inclusive, o gente conocida que milita en la izquierda, que se reían, saludaban a las cámaras, saltaban y volvían a saltar. Era algo... A ver, no vas a cambiar nada, Miriam, por eso. Vos lo sabés muy bien. Por eso remarcamos... Bueno, no, yo no creo. Bueno. No creo, no creo, porque yo creo que luchar sí cambia las cosas. Que la única herramienta que siempre tenemos los pueblos, que tenemos quienes nos... Defendemos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las mujeres, de la juventud, de los estudiantes, es la lucha. La verdad, después adquiere diversas formas de manifestaciones. Pero bueno, siempre están los sectores conservadores que te critican. Si salís a la calle, porque cortás la calle y molestás el tránsito. Si protestás adentro de una estación, porque te reíste en el momento que saltaste el molinete. Bueno, la verdad, la verdad que de conservadores está llena este país, pero así nos va. Yo creo que al revés. Hay que organizar democráticamente, como están haciendo las asambleas barriales, a todos aquellos que pelean. Y si alguno en la lucha se sintió feliz un momento, bueno, los felicito, porque demasiado amarga es la vida y la existencia que este gobierno nos está provocando. Miriam, si usted me permite un minuto más. En la respuesta anterior, y yo coincido con usted porque vi los debates, usted fue muy crítica con el gobierno que nos dejó el 10 de diciembre. Ahora, la Argentina pasó a ser un país sin credibilidad a partir de aquello. Usted dice, el camino del fondo no, porque el fondo nos impone recetas que las estamos viendo. ¿Qué otro camino queda para la Argentina si no nos dan crédito en ninguna parte? Y tenemos que vivir con lo nuestro, y lo nuestro es nada porque cuando uno rasca la olla no hay nada. No, perdón si se escucha mal, le contesto lo que entendí, porque hay ruido ambiente y el retorno se corta. En nuestro país, le pongo un ejemplo muy chiquitito para empezar desde lo más pequeño. En nuestro país, durante el gobierno de Alberto Fernández, incluso los tres primeros años hubo superávit comercial, 48 mil millones de dólares, no quedó un dólar en el Banco Central. Entonces, ¿es que no hay plata o que se la apropian unos pocos? Yo creo que es que se la apropian unos pocos. Desde la izquierda tenemos todo un programa económico orientado exactamente a lo contrario, no que se enriquezca en un grupo de seriaderas, de grandes exportadoras, sino de que todos los recursos del país, incluidas las divisas, en este caso mediante el monopolio del comercio exterior, se han puesto en beneficio de las mayorías populares. Así que cuando quiera lo discutimos, porque yo sí considero que plata hay, y nuestro país es un país lleno de riqueza, que como le digo, hasta ingresan dólares, pero se lo apropian unos pocos. Entonces lo que hay que cuestionar es ese sistema injusto, un sistema capitalista donde el 30% de la comida se tira y los pibes no tienen para comer. La vamos a invitar a que venga aquí para poder desarrollarlo, no es el ámbito, le agradecemos la gentileza y el esfuerzo que hizo por escucharnos. Y se en paz todo, ¿no? Porque hay una manifestación a favor y en contra, ojalá que no sea ningún disturbio. Pero digo, le agradecemos la gentileza de habernos escuchado, es muy amable. Muchas gracias. Que siga bien.